se van enseguida de aquí y de mi hijo también, Oscar y de mi hijo también usted no tiene ningún poder ya usted no tiene ningún poder ya ninguna autoridad ninguna autoridad porque pertenezco a Jesucristo bueno, perdón porque pertenezco a Jesucristo porque pertenezco a Jesucristo porque pertenezco al reino de Jesús porque pertenezco al reino de Jesús al reino de la luz al reino de la luz por lo tanto por lo tanto usted no tiene ningún derecho legal Usted no tiene ningún derecho legal Ningún permiso Ningún permiso En este reino Ustedes manden el reino de las tinieblas Ustedes manden el reino de las tinieblas Allá sí pueden hacer lo que quieran Allá sí pueden hacer lo que quieran Pero en este reino no En este reino no Así que fuera de mi casa De mi hijo De mi hijo De mi esposo De mi familia De mi familia De mi negocio De mi negocio de mi finanza fuera en nombre de Jesús la sangre de Jesús es poderosa fueron derrotados en la cruz de Jesús ustedes son engañadores mentirosos no tienen nada que hacer en mi casa ni en mi familia gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios